La primera experiencia fue que en piscina hicieron un experimento con aguas cálidas como aguas de las zonas ecuatorianas, o sea, aguas de zonas más cálidas y se encuentran con un proyecto interesante de camarones de río o camarones ecuatorianos que fue un éxito y después proyectó la cobia que creo que ese sí que mató desde Loa hasta los que hoy día están ya grandes, ya lo hemos degustado, lo hemos consumido ha insertado a los pescadores en tierra, ha podido hacer algo que realmente ha sido interesante Amigos, seguimos entonces haciendo minería responsable estamos acá en ESL desde el puerto de Mejillones y vamos a hablar con Daniel Nieto, quien está a cargo de un importante y novedoso proyecto Daniel, te damos la bienvenida a nuestro programa y quisiera que tú le contaras a nuestros amigos en la casa de qué se trata este proyecto que tú estás haciendo acá en ESL Ok, muchas gracias por la visita, primero que nada nos encanta poder difundir lo que estamos haciendo yo me he dado cuenta que en la zona tú mencionas la palabra piscicultura y te preguntan ¿qué? no hay una cultura de cultivo de peces en la zona, es lo primero que me ha llamado la atención nosotros llegamos hace dos años ya acá yo trabajé 23 años en la industria del salmón y me dieron ganas de explorar otras posibilidades dentro de la acuicultura me puse a estudiar y en fin me encontré con esta especie que se llama cobia la cobia es un pez tropical, es un pez de aguas cálidas me puse a pensar dónde podríamos, porque en realidad desde el punto de vista de su producción tiene muchas cosas que resultan extremadamente atractivas tiene una tasa de crecimiento que es 10 veces la tasa de crecimiento del salmón 10 veces sí, crece de una forma extraordinaria es decir, si se dan las condiciones adecuadas puede alcanzar hasta 8 kilos en un año a partir de un huevo es una maquinaria metabólica extraordinaria y desde el punto de vista del negocio además se da que en el mercado internacional tiene precios del orden de 15 a 25 dólares el kilo dependiendo del tipo de valor agregado que tenga el pescado me refiero a si son filetes son porciones son marinados hay muchas presentaciones distintas para carne de pescado entonces por un lado combina una tasa de crecimiento tremenda por otro lado tiene un mercado hiper atractivo y que además de este mercado fíjate que tiene una característica reinteresante que la oferta mundial de cobia al año en el mejor de los casos alcanza las 40.000 toneladas 40.000 toneladas si lo ponemos en perspectiva por ejemplo la industria del salmón pone al año 2 millones de toneladas más o menos 2 millones la tilapia pone 6 millones de toneladas la cobia 40.000 nada y tiene una demanda interesante de forma tal que me me motivaron a hacer un proyecto que eventualmente presenté a SL y les dije ustedes tienen aguas que están más o menos a la temperatura que sería súper 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 apropiada para este P en particular y les gustó la idea y esto partió en junio del año 2012 cuando me traje un grupo de gente de Puerto Montt que es donde yo normalmente vivo gente que mi meta era construir toda esta piscicultura en tres meses porque los huevos ya los tenía más o menos asegurados para septiembre y fue una cosa contra el reloj lo hicimos y los huevos llegaron esos fueron los primeros que llegaron desde la Universidad de Miami en Estados Unidos donde hay gente que es experta en este pescado y desde esa época en adelante desde octubre del 2012 estamos entrando en una etapa de piloto comercial el agua que utilizamos no ha representado ningún problema para nosotros por el contrario ha sido una excelente agua ese es un punto crítico a la temperatura del agua desde luego digamos que el agua constituye el ambiente del pez primero que nada digamos el agua tiene que tener las condiciones para que el pez pueda vivir y esas condiciones están dadas por algunas cuestiones elementales como el oxígeno la ausencia de tóxicos cosas así en un segundo nivel de importancia la temperatura la temperatura el pez al ser un organismo que se llama técnicamente un poiquilotermo es decir es un organismo que no regula su temperatura corporal independiente del ambiente y por lo tanto su tasa de crecimiento es extremadamente dependiente de la temperatura ambiente y aquí la temperatura ambiente o sea la temperatura del agua es bastante apropiada para el crecimiento de esta especie es decir el agua ahora nosotros tenemos una piscicultura que se llama de recirculación es decir nosotros llenamos los estanques de agua ponemos una bomba y hacemos que esta agua recircule pasando por una serie de filtros que eliminan aquello que el pez agrega al agua con un biofiltro con un filtro decantador con un degasificador el agua está dando vuelta eternamente y un porcentaje de este caudal que recircula es el que nosotros ingresamos de agua fresca nueva que viene de la termoeléctrica y el equivalente para mantener los balances es el agua que nosotros eliminamos y que es más o menos un 1 o un 2% del caudal que recircula ¿es la más amigable con el medio ambiente podríamos decir? es extremadamente amigable y si bien tiene costos de ingreso más altos que la de una piscicultura de flujo abierto pero al tratar de pequeñas cantidades de agua también son pequeñas las cantidades de agua que tú debes filtrar para devolverla a la naturaleza en el estado en que te la entregó la naturaleza y eso es una gran ventaja no es lo mismo filtrar agua 5.000 metros cúbicos por hora que 100 metros cúbicos por hora en ese sentido obviamente que es mucho más amigable con el medio ambiente absolutamente y es la tendencia en general en todo el mundo en esta piscicultura nosotros estamos aplicando una filosofía que se llama bienestar animal ¿qué consiste? el bienestar animal es una filosofía que ya lleva hartos años en el mundo y que tiene que ver con aplicar una consideración tal que el animal de consumo esto aplica a peces a vacas a cerdos a pollos a gallinas es que las condiciones de encierro a las que uno necesariamente lo somete no estresen al animal al punto de que vive enfermo y que debas recurrir al antibiótico y entras en una espiral y en un círculo vicioso estos peces en dos años nunca se nos han enfermado nunca nunca han recibido un producto químico cero nunca han recibido un antibiótico nunca se nos han muerto más allá de uno o dos que mueren por ahí es natural allá hay 500 peces por allá hay mil siempre muere alguno pero no tenemos una epidemia entienden no mueren mucho y siempre muere alguno el concepto de bienestar animal se traduce por lo tanto en un estado en que uno obviamente ve que el pez se siente bien no obstante está en cautiverio bien pero tú te acercas al pez tú lo acabas de ver no se asusta no está estresado se le ve bien tiene ánimo está tú vas de comer comen quisieran comer todo el día y en el otro extremo también lo que tenemos es el concepto de cero desecho cada pez que se nos muere toda la feca que recogemos del sistema de filtración va a una lombricultura la lombriz es un ser mágico le das caca y te produce abono orgánico el mejor del mundo y el agua que nosotros evacuamos equivalente a la que ingresamos y que va con alguna nutriente la estamos empleando en regar unas plantaciones de una planta salina que es la salicornia que ustedes la habrán visto en el otro proyecto y ya se enteraron aquí yo también estoy sembrando salicornia por todas partes porque se da muy bien y además a nosotros se nos da mejor que a nadie porque tenemos un agua con algún nutriente fósforo nitrógeno entonces eso ayuda más la otra la otra dimensión de este proyecto es la social en una actividad así necesitamos contratar personas y las personas que trabajan todas todas las personas que trabajan acá son pescadores artesanales de mejillones todos después de un tiempo de muchas capacitaciones algunas explícitas en una sala de clases en nuestra oficina otras producto del diario que hacer la práctica estoy yo me siento realmente tranquilo de poder irme a la casa a descansar en la noche y dejo dos personas acá que hace dos años atrás no tenían idea absoluta ni habían escuchado la palabra piscicultura y hoy día se quedan solos aquí dos en la noche porque estuvo un turno de 24 horas es muy fácil meter a un ingeniero un doctor un profesor en un bote si no se marea los dos meses buen pescador pero chita que es difícil sacar un hombre de la mar a un joven del pueblo y meterlo en una planta química en una central tomoeléctrica en un puerto mecanizado lo que hay que hacer hay que invertir en ello y darle la oportunidad a través de la educación y después la empresa a través de compromisos de insertarlo en el mundo laboral y eso también con ello ha resultado bueno yo creo que cuando hay una alianza estratégica y con compromisos reales yo creo que todo puede ser y por qué tenerle miedo al miedo si se hacen bien las cosas estamos incursionando en hacer nuestro propio alimento estamos incursionando en la reproducción de nuestros propios peces hasta ahora todo lo que ha llegado ha llegado a Estados Unidos después de dos años lo menos que uno puede esperar es tener un nivel de organización un poco más elaborado gente más capacitada y poder irse a descansar un poco pero el primer año fue casi dormir al lado de los peces no supimos de sábado ni de domingo ni de ir a ver a la familia en varios meses porque una cosa yo tenía clara cuando llegué acá esto no podía fallar no podía fallar de ninguna manera podía fallar la SL no me voy a olvidar nunca que ellos sin conocerme ellos creyeron el cuento que yo les conté yo creo que había un riesgo porque si algo hubiese pasado que los peces hubieran muerto todos aunque no fuera por causa del agua aunque fuera por una negligencia nuestra probablemente muchos habrían levantado el dedo para decir no ven que el agua de ustedes etcétera etcétera es sentido común esto nada más yo no podía permitir que eso ocurriera de ninguna manera y eso significó estar aquí en Chile nunca hubo cobia en Chile nunca hubo una piscicultura antes en una y te advierto que en el mundo hay una y creo que dos piscicultura asociada a termoeléctrica hay mucho paradigma hay muchas ideas preestablecidas muchos prejuicios yo creo que uno tiene que abordar estas cosas sin prejuicios porque entonces tienen alguna opción de ocurrir si tú empiezas a ponerte todas las dificultades que pueden surgir no hacen nada y te digo que me sorprende que los resultados que hemos tenido hasta ahora claramente han sido mejor de lo que yo mismo esperaba tanto así que estamos conversando con la gente de CL para entrar en una etapa de piloto comercial lo que supone poner más recursos entrar en un ritmo productivo distinto al que tuve hasta ahora que era experimental que si yo probaba en un estanque con temperatura muy baja y se me murían todos los peces bueno se murían porque era parte del experimento y me pidieron que lo demuestre explícitamente por lo tanto se hizo pero ahora entro en un ritmo en que quiero ponerle números desde el punto de vista de un productor así que lo único que espero es que podamos crecer en el corto plazo y salir al mercado allá en Antofagasta está el restaurante Amares que han comprado ya y han entregado han dado servido digamos al cliente el restaurante Divinus pero como te digo todo todo ha sido positivo si de primera te queremos agradecer Daniel y bueno darte las felicitaciones no yo le agradezco a ustedes por la visita absolutamente me encanta que puedan venir y difundirlo tengo ganas de que haya agricultura en la región básicamente yo te digo yo mi gana es que haya agricultura en la región de verdad ojalá que haya que esto se multiplique muchas gracias gracias taj 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 ¡Gracias!